...de que el pueblo puede desplazarse en su propio territorio nacional. Se dice un gobierno democrático, se dice un gobierno de Estado de Derecho, ¡falso de toda falsedad! ¿Por qué razón? Porque están tratando a la población trabajadora como si fueran delincuentes. Están tratando a la población trabajadora como si esto fuera un país de tiranos y de dictadores. Y esa es la política que está adoptando el gobierno Pisa Alvarado. Y el pueblo tiene que entender esto. Nuestra lucha es una lucha sagrada por los más caros intereses de Costa Rica, para que no pierda la posición de un bienestar social del que ha gozado durante tantos años. Ese combo fiscal arrastraría a la población a los niveles más bajos de precariedad y generaría una convulsión social, lo que sí beneficiaría a los más ricos. ¿Y quiénes son los más ricos? Los que no pagan impuestos. ¿Quiénes son los más ricos? La compañía Dos Pinos que no quiere pagar nada y que ha formado un lobby denunciado por una diputada del Partido Social Cristiano para comenzar a corromper a los diputados para que exoneren de tributos que nunca han pagado estas cooperativas. ¿Cómo es posible que la Dos Pinos, que tiene exportación, que tiene importación hacia Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, donde sus productos han llenado estos mercados, pueda decir que no pueden pagar porque no tienen ganancias? ¿Cómo es posible que un canal de televisión como el Canal 7 pague anualmente solo 170.000 colones por concepto de impuestos? Esa es una vergüenza y es una gran mentira. Y esos son los grandes aliados de las transnacionales, los grandes aliados de los poderosos, que quieren cargar sobre los hombros de las clases menos favorecidas toda la consecuencia del combo fiscal. Pedimos nosotros, enfáticamente y con todo nuestro aire, que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como poderosos. No queremos que nos pisoteen los más poderosos. Aquí se pretende de mantener el Estado de Derecho. Se intenta privatizar todo aquello que permitió un Estado de bienestar. Quieren precarizar al país y a sus habitantes. Esas medidas no solo van a aumentar la pobreza.